para que la gente se vaya conectando lo más ya posible. Listo. Ya les coloqué en el grupo de WhatsApp para la gente que aún no llega para que vaya a ingresar. Bien. Bien, recuérdenme si ya vimos lo que corresponde al foro de la actividad número 5 o si tienen alguna duda para una vez ir despejándola. En el caso de que ya la hayamos tratado. Ya hablamos del foro, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, señorito. Entonces, de la actividad o de la evidencia número 3, voy a compartir la pantalla para que quede claro lo que vamos a hacer dentro de lo que corresponde a la formación de la actividad número 5. ¿Listo? Bueno. Todos están viendo lo que es gestión del mercado, proyecto formativo, etcétera, etcétera. La actividad de proyecto número 5. Y vamos ahora a la elaboración, a describir la evidencia número 3, que es la elaboración de un producto donde apliquen las temáticas de diseño de prototipos, diseño de marcas, ciclo de vida de producto, y características de la utilización del producto. Bien. Dentro de lo que corresponde a la formación, la formación y ya se convierte, en un producto. Bien. La primera fase del trabajo que vamos a realizar es, ustedes, previamente, en las primeras actividades, hicieron investigaciones de mercado y dentro de la investigación de mercado, en algún momento, me acuerdo, si la memoria no me falla, les dije que si había alguna variación del producto o sobre la marcha han escuchado alguna queja o alguna petición de los clientes con respecto a alguna variación que se le deba hacer al producto. Indiferentemente si el producto es un bien o un servicio. ¿Sí? ¿Cómo así? Si el producto es tangible, con B. De pronto, algún tipo de aroma, sabor, textura, en fin, color. Si el producto es un servicio, de pronto, algún adicional o alguna mejora que se le pueda hacer al servicio para satisfacer a un mayor número de clientes. La fase 1 va a ser la elaboración de la ficha técnica del producto. Voy a comentar a grosso modo y hay una ficha técnica, digamos, de la ficha técnica hay unas variables muy generales. ojo, no siempre se utiliza este modelo. Esto es un modelo que se está tomando a manera general. ¿Por qué? Porque es como el factor común de todas las variables que puede tener un producto en cuanto a su ficha técnica. bien. Así, así, más o menos que es lo que primero deben hacer ustedes. Profe. La ficha técnica del producto original. ¿Quién dijo yo? Yo, Ana María. Profe, que si por favor puede aceptar a Janet a la SECRE. Gracias. La pantalla pierde enseguida la visual de ustedes. No se preocupen. ¿Ok? Bueno. Listo. Prosigo. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, doña Janet. ¿Cómo están? Qué pena la de Muram. No, no importa. Quién es de pera. Buenas tardes. Sí, mi amor, el profesor. Bien. Bien. Sí, yo soy el profesor. Hola. Hola, sí. ¿Quién es la fotocopia? Sí, la fotocopia. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Graciela. ¿Cómo estás? Gabriela. Bueno. Gabriela. Ah, perdón, Gabriela. Bueno. Prósigo. Está aquí, listo. Ahora sí. Entonces, volviendo al tema de la ficha técnica, ¿qué ocurre aquí? Esto es el factor común de todas las posibles posibles variables que pueda tener una ficha técnica. Recomendación para el trabajo. Va la primera recomendación. Si usted quiere hacer una ficha técnica más profunda de su producto y usted quiere, ¿no? Que yo en internet vi una más o sea, muchas más variables que van a nombrar dentro de la ficha técnica. Ojo, si por ejemplo, por ejemplo, como las botellas de aceite que vienen en diferentes presentaciones, usted puede colocar en la ficha técnica las presentaciones en las cuales viene para que no tenga que hacer una ficha técnica por cada una de las presentaciones que viene su producto. ¿Me hago entender? Si el producto tiene algún tipo de variación físico-química, la ficha técnica de la Coca-Cola común, de la Coca-Cola nacional, sabor original es diferente a la ficha técnica de la Coca-Cola sin azúcar. ¿Por qué? Porque utilizan unos químicos completamente diferentes la una a la otra, aunque sea de la misma marca, aunque sean de la misma empresa. ¿Listo? 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 Vamos a la fase 2 del trabajo, la elaboración del prototipo del producto. Es decir, esta ficha técnica es del producto original, se conoce como producto mínimo variable. ¿Qué viene siendo el producto mínimo variable? Es el punto de partida para la... Por ejemplo, por ejemplo, supongamos, podemos hablar que el producto mínimo variable puede ser el agua. Entonces, la variación, por decir algo, es la botella de agua, por así decirlo, la presentación de 500 ml y la variación puede ser el sabor a limón. Pero nuestro producto no es para el producto mínimo variable. ¿Está claro hasta ahí? ¿Dudas, preguntas o aclaraciones hasta ahí? Bueno, me gusta esto. Vámonos a la elaboración del prototipo de productos. El prototipo de productos puede ser, uno, un producto completamente diferente al que usted tiene. ¿Sí? O la variación de, como valga la redundancia, producto mínimo variable. Diseña el prototipo teniendo en cuenta los siguientes pasos. Primero, precise los gustos y las necesidades de los clientes. Ese dato de dónde viene, de la investigación de mercado o de la inteligencia de mercado que usted viene haciendo a través del tiempo de su negocio. o de la empresa a la cual están asistiendo. Por ejemplo, si nosotros, si nosotros tomamos, si nosotros tomamos, por ejemplo, en algún momento los zapatos como tal no eran los zapatos de hoy en día, el calzado de hoy en día. ¿Cómo así? Normalmente los zapatos, el calzado de hombre y el calzado de dama también era el calzado como le llamamos los pepitos, los zapatos que son de cuero, suela de cuero, con tacón, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el tiempo ¿qué pasó? Con el tiempo fueron los zapatos de hoy en día. Por ejemplo, los zapatos formales de hoy en día, la suela por lo general no están haciendo las suelas de caucho. ¿Por qué creen ustedes? Por ejemplo, por la comodidad que tiene al caminar. El zapato, mientras más cómodo es, más apetecido se convierte. ¿Por qué? Por los gustos y las necesidades de los clientes de caminar más cómodamente. Entonces, por eso hubo una variación del producto y por eso hubo una variación del producto mínimo variable. Defina plenamente lo que va a diseñar. Entonces, volviendo al tema del zapato, diseñaremos un zapato más cómodo con un material de goma en la suela caminar o comodidad del caminar suela en el cuero del zapato o en la capellada del zapato. Luego, construya su prototipo a través de un boceto. ¿Qué es un boceto? Cualquier material que pudiera reproducir o la imagen o el dibujito preferible. Si usted no sabe manejar arcilla, si usted cuando estaba en kinder se le olvidó manejar la plastilina, si se le dañó todo eso, usted no tiene la más mínima manualidad para eso, pero sabe dibujar, bújelo. Profesor, nosotros vamos a utilizar un programa 3D que nos hace el producto bien bonito. Hágalo. Profe, una pregunta. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién dijo yo? Yo. Marta Yanet. Digamos ahí, mi grupo y yo tenemos un restaurante. Ahí que va. El empaque. Cuéntame Marta Yanet. Señora, el producto estrella de ustedes ¿cuál es? ¿Cuál es el producto que quieren variar? ¿Cuál van a variar? Ustedes no salen de la... Gracias. Yo voy a tener que ir allá donde vienen ustedes a Medellín. Es el más... Es el más vencido. Ese es el más vendido. Es el más vendido. Bueno, al más vendido ¿qué le vas a cambiar? Bien, al más vendido ¿qué le vas a cambiar? Pero ¿cómo va a hacer esto? Aló. Yo les pregunto. Pues los ingredientes. Si usted tiene un producto que se vende bastante ¿qué le vas a cambiar? Puede ser. No, pues no mucho. Puedes hacer... Puedes hacer... De pronto la presentación y agregarle algo más porque si se vende mucho no se debe cambiar. Sí, porque no se puede. Puede. Yo no le cambiaría los ingredientes. O si se puede. No se puede. Yo prefiero... A ver. Puede ser. Ahora ustedes pueden... Ahora pueden hacer una variación. Pienso yo acá. Una variación vegetariana o vegana para la bandeja paisa. Ah. Eso sí es visión imposible. No le damos un like. No le damos una bandeja. No le damos Vamos a ponerlo. Pero bandeja paisa es pura grasa. ¿Quién dijo? No puede ser. Por ejemplo. Por ejemplo. En vez de carne molida tómale cuidado. Voy a hacer un paréntesis por favor. Aleja flor y ¿quién más está conectado que no aleja? Bien. Ok. Entonces. ¿Qué pasa? Si usted hace una variación por ejemplo el arroz lo hacemos arroz integral. No vamos a ponerlo dietético. Vamos a ponerlo vegetariano o vegano. El chorizo vegetariano o vegetariano o vegano venden por todas partes. en vez de carne molida profe que si puede aceptar a Paola esperando hacer la tajada no tiene carne a la invitación no me llegó la petición mira aquí no aparece agregar personas nada no que mándale que mándale que pida permiso para entrar pues ella me escribió al whatsapp que le diga al profe que si la hace ya me escribió por whatsapp y nada no es lo correcto pero bueno dígale que otra vez más señor es que está pensando el computador dile que cierre la ventana y que la vuelva vuelva a mandar la solicitud la que pasa es que el internet está malísimo en este momento acá en Bogotá yo voy a ver en Bogotá mira imagínate en Bogotá en Barranquilla en todas partes está eso porque el el consumo de internet aumentó el 75% ¿sabían eso? internet hogar que es el que más se congestiona única porque no voy a hablar mucho de internet porque doña Flor me puede pegar un regalo Flor estás por ahí ¿no te dormiste? no para nada maestro yo no lo voy a regañar oye si a falta ve estás perdida sí estás perdida hay mucho trabajo mucho trabajo hay si es como decía se durmieron en fin whatever entonces pueden hacer una creación de la bandeja no acá no es campana aquí está también nosotros nos tienen corriendo yo sé que es lo que yo sé cuál es el puestico el puesto que tiene Flor yo lo conozco al dedillo en fin resultado de la historia volviendo al tema ustedes pueden hacer una variación dentro de la bandeja paisa convertir una bandeja paisa vegetariana en una sugerencia no estoy diciendo si nos dijo que hiciera una bandeja paisa vegetariana si no nos pone un dibujo listo allá está la niña riéndose de lo que yo digo bueno profe y eso no se le podría hacer un sustituto ustedes pueden tomar de lavar allá voy de pronto de pronto puedes colocar dentro cuál es el menos perecedero o de pronto hacer una variación de un menú nuevo de comida rápida o de fritos para las horas que ustedes no están atendiendo o solamente para vender a domicilio estamos en una época que todo el mundo se está reinventando de hecho de hecho a nivel nacional el SENA como tal estamos en pro de una reinvención de los cursos de mercado de venta para los comerciantes ¿por qué? porque ya nosotros no podemos estar formando a la gente de la misma manera como estábamos antes de que vendían en el punto de venta que el merchandising físico porque todo ya eso va a cambiar un poquito como nos estamos reinventando ustedes también pueden reinventarse es más haga lo digámoslo así desarrolle en lo posible su creatividad con sacar partido ¿listo? bien a ustedes les da clase la profesora Janiri ¿verdad? no no señor no Janiri no ¿quién es de ustedes salud ocupacional ¿quién es de ustedes? bueno si no si no si no te sabes el nombre de tú Marta ya en esta mora ok lo que pasa es que se escucha recortado no se entendió casi nada y se queda pegado profe casi no la entendemos ¿y ahora? casi no he entendido nada porque la señal está malísima ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? se queda pegado pero realmente aquí no se pierde si es la cosa no y esto no es que esté muy católico bueno vamos a hacer algo quietos ahí ¿qué es lo que pasa? chicas de el grupo de nosotras Nosotros solamente quedamos nosotros, de todos los que estábamos ahí. Hola. En el grupo en sí. Sí. No, porque creo que está Frank, Leo. Quedamos bastante. En el momento solo estamos aquí conectadas cuatro, pero en el grupo yo creo que hay por ahí diez o doce, no sé. Sí, seguro no se pudieron conectar, quién sabe. Pero lo que Flor dice sí se han salido, ¿cierto? De la tecnología. Alejandra, ¿sabes algo de Jorge? No, Flor, no, no, para nada, no sé. No se ha reportado más, ni me ha vuelto a escribir, ni nada. No, perdición. No, ya ves que los mensajes que le mandamos, la última vez, ni los respondió, ni los miró, ni nada. Por eso me preocupa bastante. Está raro. Independiente de que no esté. Creo que cada vez somos menos. Perdón, no lo escuché. Independiente de que no esté, Jorge, pues me preocupa, porque nosotros estuvimos escribiendo el libro y nunca dio respuesta de nada. No, pues al igual, yo no le voy a insistir, porque el que le debe interesar es a él. A eso sí, total. ¿Será que se enfermó? Sí, es que también estaba pensando eso, que de pronto se enfermó, no sé, qué le pasaría de pronto, no lo sabe, ¿no? No, pero ni nada. Es igual. No, pero mira que, no, yo tengo un juego en línea y yo lo tenía ahí agregado y yo lo he visto en línea, jugando. Ah, no, entonces no. Entonces no sé si es que lo vi como dos veces ahí conectado y oye, entonces no está muerto, está vivo. Ah, bueno. ¿Será que a ella no le gusta la formación? Seguro. ¿Quién sabe? Que él tenía algo, se ha metido en algo de los bancos. Debe ser que eso le dio plata. Sí, a lo mejor yo vi los estados por ahí. Que reparta, que reparta, porque necesitamos. Ay, sí. A mí me estuvo diciendo que me metieran en eso y yo no, no tengo tiempo. No, no. Yo sí que publicaba mucho, pero no ni idea cómo era eso que hacían. Florito, ¿de dónde eres? Yo soy de Bogotá. Ah, ok. De Bogotá. ¿Ustedes también? No, no sé dónde es. Montería, Córdoba. Arellas, Córdova. Yo vivo en Bogotá. Ah, ok. Pero yo soy de Magdalena. En el final. ¿En qué parte de Bogotá? Por el lado del, de, ¿cómo se llama? El jazmín. No, yo casi no conozco aquí, la verdad, ni idea. ¿Vives en el jazmín? Sí. ¿Y de cerquita al final? No, siempre viejitas. Ah, ok. El profesor se fue, ¿cierto? ¿Se durmió? Se durmió, maestro. No estamos solas. Quedamos nosotras a ver una conferencia, a ver. Echando chisme aquí. Compartan, compartan. Ya adelantaron el trabajo. Socializando. Pero como quedó la secre que siga la introducción. Claro. Ay, sí. Claro. Pero la líder era Flor. Así que le toca a Flor. No. Yo no podía. Yo no podía. Eso es cuando yo grababa, niñas. Ay, sí, es cierto. Qué vergüenza. Después sube el profesor el video a YouTube y nosotras ahí echando chisme. Que la distancia no sea en qué momento para tratar a gente como ustedes. Voy a preguntarle al profesor que si se durmió. Pero son más chistes. Hola, sí. Gracias, gracias. Sí. Yo pensaba que el profesor no se salió por un momento. ¿Será que nos va a programar la sesión para otro día o más tarde o algo así? Yo creo de pronto por lo que el internet lo tiene bien. Yo no la entendía absolutamente nada. No, yo tampoco. Todo se quedaba pegado, la voz se iba. Quedaba media. Sí, por eso hay que hablar. Yo tampoco he escuchado. Yo dije, no, es mejor decirle por eso porque no estamos entendiendo nada. ¿Qué hacemos? ¿No salimos y esperamos que nos manden otro link o qué? ¿Por qué no esperamos a que así le responda a ver? Esperamos cinco minuticos más. Bueno, sigamos en el centro de la mesa. El profesor mandó un mensaje diciendo que en cinco minutos reinició, que se cayó la red. ¿Nos salimos o esperamos aquí? Ya no le he respondido así. Pues esperemos aquí, ¿no? No, él escribió ahí en el grupo. Sí, esperemos un momentito. Ah, sí. Es que yo pienso que esto debería ser como más temprano. Es que esta hora es tenaz, por ahí tipo tres de la tarde. ¿Ustedes no pueden parecirle al profesor? No, a mí se me complica esa hora. De hecho, esta mañana vamos a hablar de inglés a las ocho de la mañana. Ah, no, pero yo creo que es en la mañana. No, sí, pero yo tampoco puedo asistir. Yo trabajo de la mañana y es complicado. Sí, no, yo empiezo a elaborar desde las ocho, entonces esto es complicado. Pero esa sesión no la dejan guardada. De más que sí, ¿cierto? La de inglés, no sé. Finalmente, ¿cuántos tutores tenemos solamente a Cici y la profesora de inglés, ¿cierto? Bien, Rocío. Y porque la de ética, ya creo que ya no estamos viendo ética. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hola. Bien, hola, Flor. Bien, hola, Flor. Hola, Flor. Ya parece. ¿Maestro se durmió? Aquí estoy, no me tocó reírme. Reiniciar, salir, limpiar, correr el cleaner. Esto, les cuento que esto está chévere. Bueno. Ahora sí. En lo que estábamos. Seguimos acá con la cuestión esta que estábamos hablando del diseño del prototipo de producto. ¿Está listo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tóngase el tapabocas Bien, yo lo tenía por acá Ay, qué cosita con este chechere Voy a desconectar la cámara, de pronto se me pone más lento el computador Ya, ya, ya me vio Bueno Sirve, y ahora sí volvemos a donde estábamos Voy a presentarles lo que estábamos hablando Lo del boceto Estábamos en la boceta, exacto, en el boceto, la bocetización Y ahora, si es un servicio Cuántas veces o qué modificaciones O sea, el antes y el después del servicio Realice pruebas de mercado ¿Cuáles son las pruebas de mercado que va a realizar usted para ese nuevo producto? Ahí sí a usted le toca entrar a la ¿Cómo se llama? A la bibliografía Y definir cuáles pueden ser las pruebas de mercado Por ejemplo, en el caso de los productos alimenticios ¿Cuál es la prueba de mercado más común y corriente que se hace? Las degustaciones ¿Sí? Las degustaciones de los productos Es decir, arma usted una mesa Lo pone en un sitio donde hay una conglomeración de sus clientes O de sus posibles clientes Y de ahí usted Da una pequeña degustación Por ejemplo, sacaron un nuevo chorizo, no sé De pescado Pedacito de chorizo de pescado Y todo lo que va pasando El chorrito de limón Y hágale ¿Listo? Sí, señor Sí, señor Señorito ¿Me están escuchando bien? Sí, señor Mucho más mejor que ahora Bueno Listo Ahora ya después que usted hizo La prueba de mercado Que de pronto la gente le cambió Le expuso Lo que sea Ya hace el boceto Ya como usted piensa Que va a quedar el prototipo Por ejemplo En el primer Prototipo que usted hizo Por decir algo Hizo uno Verde Uno amarillo Uno naranja De pronto la gente En la prueba de mercado Que usted hizo O en la En la En la encuesta Que usted hizo El método De prueba de mercado Que usted aplicó Dice No, se ve más bonito Amarillo Entonces, obviamente Amarillo Pero eso sí Un poquito más grande Un poquito más pequeño Le puede cambiar el sabor Es más Si usted, por ejemplo Va a vender Una torta de chocolate Que sea blanca Nunca la he visto Pero bueno Puede que sí Una torta de chocolate Que sea blanca Entonces ¿Qué pasa con eso? En esa torta de chocolate Entonces la gente dice No, no, no Si usted es de chocolate Pero es blanca No vamos a sentir Que estamos comiendo chocolate Entonces cambia el color Bien Hasta ahí Es la fase 2 Cuando usted ya crea El prototipo Entonces repasamos Primera fase El producto mínimo variable La ficha técnica Segundo punto El boceto final Con todo el procedimiento Que lleva Y vamos a la tercera fase Que es La creación Y el desarrollo De la marca Profesor Ya nosotros Tenemos una marca Si Tienen la marca General Pero para el producto Que están haciendo O que van a desarrollar Deben colocarle Una marca En específico Por ejemplo Como la Coca-Cola Coca-Cola Sabor original Y hay Coca-Cola Sin azúcar Y hay Coca-Cola Sabor ligero O Coca-Cola light Dependiendo Para el segmento De mercado Al cual Usted Vaya a A enfocarlo Importante Para antes De hacer cualquier cosa Debe usted tener claro Cuáles son Los comportamientos De compra Del consumidor Fuera de eso Tiene que tener en cuenta Las necesidades Implícitas y explícitas Del mercado Y además de eso Los segmentos De mercado Si usted no tiene claro eso Aquí lo que va a hacer Es un invento Y eso No es que sea muy Mercadológicamente hablando No es que esté muy correcto ¿Por qué? Porque nadie Nadie diseña un producto Para ponerlo en un estante Y que se vea bonito No La idea es que la gente Lo compre Bien Identifique las características Del nombre Y la marca Que diferencian A los competidores Si Por ejemplo ¿Cuál es la marca De ustedes Ana María? La Fonda Restaurante La Fonda ¿Cuántos restaurantes En Colombia Tienen ese nombre? Muchísimos Hasta Doña Florinda Tienen ese nombre En el restaurante Ay sí señor Ah bueno Bien Entonces Ojo con el nombre Ya es hora Ya es hora Que vaya a cambiar O sea en este punto Hay que cambiar Definimos si lo cambiamos O no No es que Le voy a decir algo Profe Recomendación Cámbelo Dígame Por eso Pero se puede dejar De fondo Por decir No sé Se puede poner La Fonda Belumbrense Un ejemplo Exacto O sea No solo la Fonda Sino ponerle Como restaurantes De Belén Ponerle Belumbrense 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 Pues No lo puedo decir No lo puedo decir ahora No lo puedo decir ahora Profe Chau Ya dijo que sí Profe Yo no le entendí bien El punto anterior Que no me entendiste Pues no entendí bien Puntualmente Que no entendiste No lo entendí En la fase 2 No el anterior De este Sí En la fase 2 Ah ok El diseño Del prototipo Primero que todo Tienes que tener claro Los gustos De las necesidades De los clientes Preferiblemente Según la investigación De mercado Que hicimos Los clientes Nos manifiestan Que debemos cambiar Esto Esto Y esto Y esto Eso creamos Uno o dos segmentos De mercado Ahí Para satisfacer Ese segmento De mercado Por ejemplo En el caso Yo le puse el ejemplo Si mal no estoy Fueron los zapatos De pronto La gente Tenía la necesidad O el gusto De caminar Más cómodamente ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso lo manifestaron Las diferentes Investigaciones de mercado Que se hicieron O la inteligencia De mercado Que se hizo en el negocio Defina plenamente Lo que diseñarás ¿Qué diseñarás Para eso? Sí Un zapato Pero Con una suela De caucho Que va a ser Más cómoda O un material Más cómodo Que permita Un caminar Más suave Para el consumidor Y ya el bla 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 Si lo ponen ustedes Luego el prototipo Ustedes Hacen un par De zapatos Casuales Con suela de caucho Perdón Un par de zapatos Elegantes Con suela de caucho Etcétera 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 La forma De hacerme El prototipo Ustedes verán En qué herramienta Utilizan Pero que Por lo menos Se entienda Que es lo que Ustedes están Mostrando Luego realice Las pruebas De mercado Por ejemplo Vámonos Al mismo zapato Supongamos Ustedes sacaron Un modelo De zapato Talla No sé 41 40 Y toda la persona De calce 40 Lo ponen a caminar Con el zapato Póngase el zapato Camine de acá Camine para acá Baile Brinque Juegue fútbol Lo que sea Como sintió La suela Ustedes ahí Si llenan El instrumento Todas las pruebas De mercado Tienen Un espacio En el cual Se determina Lo que La prueba Propiamente Del producto El El espacio Donde el cliente Toma Sus conclusiones El instrumento Donde se toman Los datos Y posteriormente El mercadólogo Hace la Estabulación De esos datos Para realizar Conclusiones De esa prueba De mercado Es como una Investigación De mercado Una especie De investigación De mercado Sobre la marcha Entre las pruebas De mercado Y la investigación Se conoce Como inteligencia De mercado Acuérdense Que yo les comenté Eso por allá En la primera Actividad Y luego ya Cuando dijeron Bueno Este producto Si sirvió Este no sirvió De pronto A la persona Le gustó El zapato Que no tenía Cordón O sea El mocacín Además de eso El mocacín Que Sin forro Interno O con forro Interno Para utilizar Sin media Por ejemplo Etcétera Etcétera Y ahí Si Ustedes Toman Las conclusiones Con respecto A eso ¿Listo? ¿Listo? Por lo sigo ¿Hasta ahí Duda Preguntas De aclaraciones? A ver Jenny Paola Tole Profe ¿Quiénes Hacemos Esa prueba A nosotros Mimos? Lo ideal Es Algunos Clientes Algunos Clientes No es necesario Si ustedes Quieren hacer Un video De la prueba De mercado Lindo Es más De ahí En adelante Usted Verá Cómo Me presenta El boceto Cómo Presenta La prueba De mercado La prueba De mercado Malo O sea Pésimamente Me tienen que entregar Qué van a hacer Cómo lo van a hacer Y qué hicieron Es decir El qué Cómo Y cuándo O sea Qué Cómo Y qué hicieron Entonces Vamos ahora ¿Qué van a hacer? No Vamos a hacer Una degustación Del producto XYZ No sé cuál Si vamos a ir Nos vamos a parquear En el punto tal Ubicado en tal parte En el cual Vamos a dar degustaciones De tantas cantidades De productos Y entre los cuales Vamos a tomar unos datos Según una encuesta ¿Cuál es la encuesta? Aquí está ¿Sí me hago entender? Sí, profesor Ok No es a la sonda Tolondra Me echen el cuento Pero Cómo Cómo Los que ustedes Consideren Hasta donde el bolsillo Aguante Ustedes hacen La encuesta Listo Este fue el instrumento De la encuesta Y estos fueron los datos Que hicimos Que recopilamos En la encuesta Y estas fueron Las conclusiones O sea Toda la prueba de mercado Ahí están los pasos De la prueba de mercado Tienen que darme Los pasos De la prueba de mercado ¿Cuántos productos? Si usted quiere Diseñar 50 productos Hágalo Si quieren hacerlo Con uno solo Uno solo Si quieren Arrancar Del producto mínimo Variable Y a realizarle Las diferentes variaciones Que están presentando Hágalo Ustedes Son los que conocen Su mercado Ustedes son los que Conocen su producto Es decir Ustedes son los que Hacen la prueba de mercado Y al final Según las conclusiones Ustedes determinan Cuál es el prototipo Final De ese Para ese producto Listo Pasamos a lo que Es la fase 3 Que es la marca Ya Identifiquen Las potencialidades Y fortalezas Del producto De acuerdo con esto Defina las cualidades Características Que la marca Debe tener Si usted Por ejemplo Va a vender Un producto Como bandeja paisa No me voy a poner Bandeja paisa Habla y que Cuando han visto Ustedes Un paisa Saludándose Habla y que Me hago entender No profe Yo ese pedacito No se lo entendí Ok Que el producto Oiganlo bien La fortaleza Que tiene un producto Como la bandeja paisa Es que tiene Mayor Obviamente El que más le gusta En Colombia La bandeja paisa Es al paisa ¿Cierto? Yo he visto Que ya en Medellín Comen esa bandeja paisa Hasta de noche Yo si Ni de noche La puedo comer No es por nada malo Sino que eso ya Les digo al cerdo Entonces El que más le gusta Ahora Que además Para eso Están los institutos Profe Ah buen punto De eso hablamos después Ahora hasta ahora No me habla de comida Entonces Si por ejemplo La fortaleza De la bandeja paisa ¿Cuál es la principal fortaleza? Vender bandeja paisa En tierras paisas O sea en Medellín En Antioquia En Risaralda En Caldas En fin Todo lo que ya Todo ese sector de Colombia Que es Digámoslo así Esa es la principal fortaleza Porque la que más le gusta Es al paisa Imagínate yo poniendo Una bandeja paisa O poniendo un restaurante De bandeja paisa Hable que ¿Quién nos saludamos así? Los de acá de la región caribe No Para que todos los de Barranquilla Entonces ¿Qué pasaría por ejemplo Si yo al restaurante No lo voy a dejar tomar de idea Yo al restaurante Le coloco ¿Qué opa es mi hijo? Entonces ya la cosa Como que identifica Que ya es un restaurante paisa La palabra fonda De una vez lo lleva Al restaurante paisa Pero la marca como tal Tiene que ser Muy acorde A el nombre O al producto Que usted está vendiendo Los nombres De los productos De los servicios De acuerdo a la identidad De imagen Ya eso lo estuvimos hablando Diseña la marca Y el nombre De los productos De la empresa Tomando referencia Símbolos Signos Textos Colores establecidos Políticas Etcétera Bien ¿Cuál es el símbolo De la bandeja paisa? ¿O del paisa? No El símbolo De la tierra paisa El sombrero El carriel El poncho ¿Cierto? La mayoría Sí ¿Cierto? Sí Yo nunca he visto Un rolo con carriel ¿Cierto Flor? Sí Ah Ah Estás ahí Flor ¿Tú alguna vez has visto Un rolo con carriel? No Para nada Maestro Vamos Vámonos a esta Un costeño con carriel Con sombrero Con sombrero Con sombrero volteado Que es el sombrero de acá Ah Ok Es más En la región caribe Hay dos Hay tres tipos de sombrero El de ala panameño Que no es panameño Sino ecuatoriano El sombrero volteado Que es el propio de Colombia Y el sombrero guayún Que es el que se ponen Allá en la guajira Colombia tiene una biodiversidad Bien brava Bien Entonces Entonces ahí pondríamos El sombrero con el cartel Por ejemplo Nosotros Sí Se pueden los dos Por ejemplo Por ejemplo Ahí vemos Eso se discute después Yo ya Es que nosotros ya lo tenemos Ah pues hágale Pues mía Tenemos el sombrero Hágale Bueno Solo es pegarle ya Por algo se empieza ¿No? No En la marca ya está Janet No la recuerda Ya está Por eso Solo es pegarlo ahí Bueno Bueno Señoritas cacatúas Me hacen el favor Ok Entonces Seguimos acá Verifique los nombres Y las marcas Que sean aceptables En cualquier medio de publicidad Lo que les En parte de lo que les comenté Yo pienso Pienso que En las regiones En Colombia Son muy pegadas A sus costumbres La región más permisiva De Colombia En adoptar Costumbres Como tal Es Y lo digo Hasta con tristeza En Barranjilla O sea La región Caribe Y puntualmente Barranjilla ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí Barranjilla Es una ciudad Que no tiene etnia propia Aquí hay Aquí usted Nadie Es barranquillero Neto Dice Barranquillero Neto Eso no existe Todos tenemos Influencia De muchas regiones Del país Ahora Cosa que A diferencia Del paisa En Bogotá Sí Aunque usted No lo crea En Bogotá Todavía tienen Un poquito Pero En Barranquilla Como tal No existe Ya De hecho Barranquilla Como tal No es una región Que fue colonizada Por los españoles Que llegaron Y tal Nada Bogotá Tiene Influencia Española Tiene La parte Indígena Y toda esa Cosa Todavía Estoy pegadito Bien Pero con todo No hay eso No hay persona Más arraigada A su costumbre En Colombia Que el paisa Vea El paisa Se puede Aquí hay señores Que son paisas Hay señores Que son paisas Que tienen 50 y 60 años Viviendo en Barranquilla Y todavía Hablan paisa Un costeño No se puede ir Una semana Para medir Porque llega hablando paisa Si me hago entender Ahí es donde está el cuento Ahí también tenemos Que tener Una marca O tenemos que colocar Marcas Que sean aceptadas Por el mercado Por ejemplo Usted aquí en Barranquilla Coloca Un restaurante Llamado La Fonda Paisa Y no le pasa nada La gente llega Ese día Todo el mundo Le provoca Con el paisa Pero En Medellín Yo creo que colocas Tú Pescadería Barranquilla Difícil la cosa ¿Por qué? Porque ya O bandeja paisa Traída Barranquilla Una cosa así Y ya No quieren todo eso Porque son regionalistas Dicen Exactamente Son muy regionalistas Bien Seguimos Ahora viene Lo más chévere Del cuento Las marcas El registro De cada una De las marcas De acuerdo Con los pasos Establecido Por la institución Encargada De ese trámite ¿Cuál es la institución Encargada De ese trámite? La cámara De comercio Usted tiene Primero que buscar Un certificado De homonimia Es decir Que su nombre No lo tenga Más nadie Luego Evalúe Construya Las estrategias De promoción Publicidad Para Esa empresa ¿Cómo van a hacer Ustedes Para promover Y para publicar Para ser más claro Ustedes hicieron Ustedes El trimestre pasado Vieron Merchandising No fue Recuerdenme O fueron Otro grupo No Entonces Me van a colocar Todo lo que es Logotipo Todo lo que es Los souvenirs Todo lo que es La parte de publicidad Todo lo que se les ocurre De publicidad Para ese punto Evalúe El cumplimiento De la eficacia De las estrategias De promoción Publicidad Mediante encuestas Entrevistas Que certifique Es decir Van a hacer Otra prueba de mercado Como quien dice La pueden hacer Inclusive Este punto Puede ser Del último punto De la De los dos últimos puntos De la fase 2 Pueden utilizarlo también Para hacer este punto Caracterización De la fase Del ciclo de vida Del producto Listo Revisa Revisa el material De estudio Diligencia El cuadro Resumen Que debe tener La descripción De las características De una de las fases El miniciclo Del ciclo Y el producto Elegido Y el proyecto Formativo Es decir En cada fase Para ser más claro Con todo eso Con todo esto Yo les voy a enviar A ustedes Marta mañana Porfa me recuerdas Sabes que yo estoy Un poquito más No estoy muy bien De la cabeza Mañana me recuerdas Para enviarles Un cuadrito Para el quinto punto Es un Perdón Para el cuarto punto Que es una matriz En la cual Ustedes van a colocar Las estrategias Las tácticas Que van a utilizar La capacidad Estrada Todo O sea Todo va a un cuadrito Van a hacer un cuadrito Bien simpático En el cual Van a Con eso Cumplen Con la fase Número Cuatro Y donde van a decir La estrategia En cada una De las fases Del ciclo De vida El producto Es decir En introducción Vamos a utilizar Esta estrategia Cuando ya estemos En crecimiento Vamos a hacer esto Cuando estemos En madurez Vamos a hacer esto Cuando Y si queremos Ir al declive Hacemos esto Si Y Luego viene La fase Número 5 Que es el monitoreo Del ciclo De vida Del producto Y van Ustedes A realizar O sea Como que dice Van a llenar Esta forma Datos generales Los datos generales Del producto La justificación De por qué Cambiaron el producto Los objetivos En fin Todo esto Todo esto Se encuentra Todo esto Lo va a encontrar En Las características Del ciclo De vida Del producto Y van a realizar Un informe De esta forma Venga la redundancia Datos generales Las datos generales De ustedes Justificación Del Por qué O sea Como dice Por qué Van a hacer Ustedes El cambio En el producto Mínimo variable Cuál es el objetivo Que usted La justificación Le va Lo va a llevar A los objetivos Como así Por qué Vamos Qué es lo que Cuál es la justificación De que usted Va a hacer Una Bandeja paisa Vegetariana Objetivo Implementar Culturas saludables En Las personas Consumidores De bandeja paisa En la región XYZ Resultados Esperados El consumo De productos saludables Sin Sin afectar La tradición De consumo De bandeja paisa Técnicas Y tecnologías Qué técnicas Van ustedes A utilizar Para ese cambio Cronograma De actividades El cronograma De actividades Es que van a ser Primero La fase 1 Fase 2 Fase 3 Y fase 4 Financiamiento De dónde van a sacar La platica Para hacer eso O sea El presupuesto El financiamiento Van a ser el presupuesto Y de dónde van a sacar La plata Los responsables Fulano Mengano Sotano Y pereceo Indicadores O medidas De actuación Es decir Los indicadores De este De este cosito Bueno Esto que está aquí Este informe Luego la definición De factores Y parámetros Ciclo de vida El producto Qué pasó En el ciclo de vida Por ejemplo En la etapa de introducción La gente fue un poco Reacia Porque decían Que una Bandeja paisa Debe tener La dieta De la che Chicharrón Chorizo De fin Sí Tienen que ir con sushi Sushi charrón Ok Ficha de monitoreo Eso está dentro De la Dentro de la Bibliografía Hasta ahí Dudas Preguntas Está larguito Bajo Sigue ahí Aquí estoy Qué pasó Listo ¿Dudas Preguntas Hasta ahí Jóvenes No Pero Bien Hay dos matrices Que voy a hacer Eso las tengo que hacer Con tiempito Mañana Las voy a hacer Junto con Marta y Anet Para dejarla lista Para enviárselas Cosas que nada más Llenen la forma Y ya Para que no se complique La existencia Y quede mejor Presentado el trabajo La idea es que Usted no es que haga Esto a la machota Pero sí por lo menos Facilitarle un poquito El trabajo Cosa de que no se van a tirar Toda una semana Haciendo esto ¿Por qué? Porque las pruebas de mercado Comen tiempo ¿Sí? Las pruebas de mercado Llevan ¿Qué pasó? No le peguen a la niña Bueno Dudas, preguntas, declaraciones Hasta ahí Señoritas No hay listo No hay listo No hay listo No hay listo Ahora entendimos Pero cuando ya lo vayamos a hacer Me imagino que van a surgir Nuevas dudas Una vez que mañana mañana necesito que me moleste en la tarde para el documento de este exacto hacer hacer los dos formatos cosas que nada más lo hagan tienen la forma y todo felices todo contento ok tiene miedito hacer un esmalte y ponerlo a prueba porque después que no le ponga no de otro país no estamos en colombia mismo eso es para negocios internacionales yo no voy a hacer ahora mismo negocio porque el negocio de la si hacemos tendría que hacer una investigación de mercado internacional y si sabe si y eso no en negociación internacional la tecnología que nos ha hecho aquí nada más plantearlo yo tampoco es un planteamiento nada más de eso lo discutimos nosotros se discute en otro